El sentimiento para las niñas unidas Oye mujer boquita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo ella todo lo siente Son de otro modo que a mí pensar He presentido que ya es el final de tantos tropezones Por amar sobre el viento que se viene y van, acabaste mi mal Quiero hablar contigo, pero más adelante Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Para poder contarte mi amor, de lo que me salvaste Para poder contarte mi bien, de lo que me salvaste ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir que mi amor? ¿Qué quiere decir que mi amor? Oye, Gustavo Romano No te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes No te alejes, no te alejes Yo tenía la esperanza de que tarde o temprano Allá va la mujer que fuera como tú Y me tienes encantado, con razón me ha gustado tu noble condición No dejes de mirarme, por favor que me quedes contento Recibes de mi parte un gran amor, mi almentera y mi noble corazón Son mis canciones repletas, la emoción y todo mi respeto Y toda la alegría de los que están conmigo Y toda esa alegría de los que están conmigo Te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía Te la brindo en mi tierra, mi amor, con la familia mía ¡Vamos y ven! ¡Vamos que lo ven! ¡Vamos! 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 Ay, porque siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo, y yo todo lo siento, de otro modo cambió mi pensar Me he sentido que ya es el final de todas tus personas por amar Todo el viento que se vienen y van a acabar de mi mal Me siento que te quiero y que te adoro y mi vida ha cambiado Y no sé cómo, y yo todo lo siento, de otro modo cambié Y no sé cómo, y yo todo lo siento, de otro modo cambié Y no sé cómo, y yo todo lo siento, de otro modo cambié